De los 87 territorios de Santander que por estos días realizaron su cambio de alcalde para el periodo 2016-2019, se destaca el caso especial de Jordán. La fuerza política que gobernó en el municipio durante los últimos 36 años se caracterizó por imprimir un descuido generalizado en todos sus sectores. La nueva administración recibió la coordinación de varios sitios públicos dejados en estados deplorables, tales como la piscina pública, que si bien se construyó hace ocho años, desde entonces sus aguas estancadas se han convertido en una fuente de incubación de insectos que podrían propagar enfermedades como el dengue. Por su parte, la sede de la Alcaldía Municipal cuenta con una grave acumulación de residuos entre los que se incluyen basuras y materia fecal, lo que ha afectado la calidad de vida de los habitantes de la localidad, ya que no se ha contado con la intervención de organismos de control en temas de salubridad. La verdad es obvio que se encuentre en un estado muy lamentable, un abandono total. Todo el desastreo que se puede ver, la piscina que está allí está llena de basura, es un creador de zancudos, nunca ha funcionado, hace más de 10 años que fue terminada y no, realmente nunca ha funcionado. La escuela también, vea donde se capacitan a los niños, está en total abandono, está cayendo por la parte de adentro de los baños y los salones, está fatal, está a punto de derrubarse. Los temas de atención en salud básica también hacen parte de las falencias que requieren atención. La ausencia de centros de salud óptimos y a su vez la falta de personal formado en esta área, hacen que posibilitar que se garantice la cobertura de este servicio sea una prioridad para los próximos cuatro años. Necesitamos al menos una enfermera, que nos preste los primeros auxilios, porque puede sí estar en las ambulancias para que nos lleven, pero ¿de quién preste el primer auxilio? ¿cierto? Cualquier accidente, cualquier cosa que sea necesaria. El área de educación y de atención al adulto mayor son otras de las más afectadas. Por un lado, los estudiantes no cuentan con instalaciones suficientes para su actividad escolar y el sistema educativo básico solo llega hasta el grado noveno de bachillerato. De otra parte, Jordán cuenta con edificaciones que no cumplen su función, tales como el hogar geriátrico, que no recibe ancianos porque desde que se concluyó su edificación no se ha puesto en funcionamiento. La escuela, los niños están trabajando en hacinamiento porque hay tres salones, uno de los cuales las paredes están averiadas, el techo amenaza con venirse al piso, donde son tres, cuatro y cinco grados en un solo salón. O sea, no le prestan igual atención los niños al maestro o no van a trabajar igual de concentrados en su propia aula, cada quien con su grado, ¿no? La mayoría de los visitantes que vienen al municipio, esa es la impresión que se llevan, que es un pueblo fantasma. Los comentarios de la gente es que aquí no hay administración, que aquí no hay alcalde, que por qué esto así. Y pues la gente tiene razón porque se dan cuenta del abandono en el que está el pueblo, el ancianato nunca ha funcionado. Lo construyeron y está allá lleno de polvo, lleno de mugre, lleno de basura, no funciona para nada. Por todo esto, los habitantes de Jordán esperan que con el cambio impuesto con la reciente elegida administración municipal se implementen estrategias que finalmente promuevan su desarrollo y dejen de ubicarlo como un municipio dejado a la suerte del olvido. Las esperanzas están puestas especialmente en la vía que comunica al municipio con el sector de pescadero, obra que supondría la posibilidad de tener una comunicación más eficaz con los territorios cercanos. La carretera que nos lleva a pescadero, que esa nos conduce al futuro. Creemos que a partir de enero del 2016 empieza una nueva etapa para Jordán, desarrollo pleno, que se vea la inversión, que se vea todo, mejor dicho, que se vea el cambio.